Música Muy buenas a todos chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo, soy Jarmurdo ¿Qué tal está mi pio? ¿Está mi gente? Jarmurdo, que guapete En este proceso es a Will Smith, pero en blanquito Toca toda la pelotilla Jajaja Hola, hola, hola Hostia Bueno chavales, en el día de hoy os traigo información muy muy interesante Así vete llamando a tu tía, vete llamando a tu abuela Vete llamando a tu vecina Que comenzamos Jarmurdo, que copete más sujeto tienes Muchas gracias campeón Bueno, me lo voy a colocar así un poquito porque ya sabéis que con el calor y demás Pues digamos que esto al darle mucha vitamina D Pues lo que hace es coger y caerse un poquito el copete Aunque debería ser al revés, esto debería funcionar como una auténtica planta O como la auténtica fotosíntesis que todo el mundo conoce ¿Vale chavales? Así que vamos allá Bueno chavales, en el vídeo de hoy voy a tratar un tema muy muy interesante Del que nadie se atreve a hablar Porque realmente creo que la comunidad debe saber todo lo que está sucediendo Ya que digamos que en Playstation 4 no es todo tan bonito Y digamos que ya que ninguna página web tiene los huevetes de coger y de publicar este tipo de cosas Lo voy a hacer yo en este canal para que todo el mundo mundial sepa que es lo que sucede O si le sucede que sepan por lo que es ¿Vale? Así que en primer lugar vamos a tocar un tema pues eso Muy muy interesante Y por lo tanto a lo mejor se extiende este vídeo un poquito más de lo normal Pero todo lo que voy a decir la verdad que os va a sonar muy muy familiar Debido a que realmente os está sucediendo y nadie os hace caso ¿Vale? Bueno, en primer lugar que sepáis que últimamente están habiendo cosas muy extrañas en Playstation Network Y todo el mundo se pregunta que que sucede que si es su wifi Que si su Playstation 4 no va bien y demás Y te tengo que decir que todo esto es porque están pasando olímpicamente De todo lo que está sucediendo en Playstation Network ¿Vale? Siempre ha habido problemas en Playstation Network Y digamos que han cogido y han desplazado la pelotilla medio centímetro Han movido un poco el culo con el fin de coger y de solucionar las cosas lo antes posible ¿Vale? Pero digamos que en esta ocasión yo no sé si se están tomando un calipo los señores de Sony O realmente están muy centrados en las entradas del sorteo ¿No? Para ver al Mago Pop Porque no entiendo absolutamente nada a este pasotismo Ya que jamás en la vida se ha visto esto en Playstation Network ¿Vale? Así que vamos por puntos En primer lugar que sepáis que coge y te salta un mensajito en Playstation En el cual te pone que están en mantenimiento Cuando todo esto está totalmente camuflado Porque no quieren decir que se han caído los servidores una vez más Entonces este mensaje sale bastantes veces y demás Y por lo tanto está uno con las pelotillas encajadas en el culo Sin posibilidad de despegársela ya que digamos que reportas Y nadie te hace caso ¿Vale? Por otro lado también tenemos errores en los chats de grupo Para coger y para unirte a tus amigos y jugar con ellos por el grupo y tal Ya que digamos que es mucho más cómodo que tener que hablar dentro del juego ¿No? Pues mucha gente incluso muchas veces no encuentra a sus amigos Y no sabe si se ha ido de vacaciones Se ha ido a Andorra con Lolito, con Guriles y con Vegetta también Porque no sabe absolutamente nada de ello No sabe si se lo han perdido, si le han borrado cualquier historia Y es que realmente con algunos amigos digamos que desaparece Es decir es como si no existiera en tu Playstation 4 Y por lo tanto todo esto pues imaginaros Tú coges, quedas con un amigo para jugar Y es que ni siquiera le encuentras cuando le tienes agregado Y esto realmente me parece increíble Y cuando te deja entrar en el chat de grupo Coge y a lo mejor se te sale y te empieza a saltar para ahí Que si unos problemillas, que si esto, que si lo otro Y al final te quedas sin hablar con tu amigo Y te ves al final con el teléfono móvil hablando con él Para coger y para ver donde está el nuevo cohete O está también a lo mejor el nuevo Scud on Fortnite O incluso para coger y para detectar la última llama de Fornite ¿Vale? Por otro lado también mucha gente lleva dos semanas E incluso tres sin poder entrar en Playstation Store Esto me parece algo increíble Ya que digamos que cuando ha habido ofertas Cuando hay títulos del Playstation Plus Cuando hay un montonazo de historias La gente no puede acceder Se le queda la pantalla en azul Y realmente cuando cogí y comenté esto en un vídeo Parecía que iba a ser temporal Y que esto se iba a solucionar rápido Pero como Sony no da señales de vida De absolutamente nada Porque realmente tampoco comentan nada Ni nos dicen que es lo que está sucediendo Pues realmente mucha gente sin poder coger Y sin poder entrar en el Playstation Store Y a lo mejor tienen pagado el Playstation Plus Y no pueden acceder a los títulos del Playstation Plus Ni hacer absolutamente nada Es decir, les obligaría totalmente a entrar desde la web Pero mucha gente a lo mejor no tiene PC Si, así como lo escucháis Y dependen de su Playstation 4 Por lo tanto les toca joderse Y aguantarse sin saber que hacer ¿Vale? Han reiniciado el router Han reseteado el router también Han hecho un montonazo de historias Y realmente todo sigue igual ¿Vale? Por otro lado a la gente que coge Y que le deja entrar en Playstation Store Coge y a lo mejor les gusta un juego Cualquier historia ¿Y qué es lo que sucede? Pues que tienen problemas a la hora de coger Y de que le detecte su tarjeta de crédito O le detecte su cuenta Paypal ¿Vale? Y esto realmente es porque si los servidores De Playstation Network no anda bien Pues digamos que esto lo que está haciendo es coger Y no te está detectando ningún tipo de tarjeta de crédito Ni de cuenta Paypal Por lo tanto también estás jodido Y por lo tanto también te obliga a ir al PC A coger y a ingresar todo esto Es decir, te tienes que buscar la vida Con cada historia de Sony Cuando realmente los arquitectos O los ingenieros Son los que tienen que coger Y solucionar todo esto ¿Vale? Ya que digamos que sí Que se ha visto en ocasiones Estas historias Pero lo que me parece vergonzoso Es que no digan absolutamente nada Que esté la gente reportando Y como si no se supiera absolutamente nada Es decir, van como a un vacío Y parece que es que nadie lo revisa Ni nada ¿Vale? Entonces claro Si esto coge y sucede Un día o dos días O tres días Pues bueno Pues te coges Te enfadas y demás Como ha pasado otras veces Y yo siempre lo he comentado en el canal Pero que después de dos o tres semanas O incluso un mes Sin que la gente pueda disfrutar De su Playstation 4 Y con todo esto que está sucediendo Que coja Y que todo el mundo Esté callado Empezando por la prensa ¿Vale? Nuestra queridísima prensa Que realmente Solamente sacan Las cosas que les da la gana Se callan un montonazo de historias Y solo sacan Por las cosas que les interesa ¿Vale? Cuando realmente esto debería estar En portada de todos los sitios Ya que digamos que hay millones de jugadores Afectados por esto Y realmente es muy bonito El coger y mirar así para un lado Y no decir absolutamente nada ¿Vale? Entonces por lo tanto Esta parte de Sony Es una auténtica mierda ¿Vale? Por favor arreglarlo Porque no tenemos por qué estar así Y más en verano Cuando todo el mundo Tiene más tiempo para disfrutar También Es vacaciones de invierno En Latinoamérica ¿Vale? En muchísimos sitios y tal Es decir Está todo el mundo jugando y demás Y esto no debería suceder Porque como usuarios que somos Nos merecemos un respeto Al igual que vosotros Como empresarios que sois Pero merecéis el respeto Ganándoos a la gente ¿Vale? Como habéis hecho en todas las generaciones Pero lo que no puede ser Es que paséis tanto del PlayStation Network Porque realmente todo esto Aunque vosotros queráis mirar para un lado Sabéis que hay un problema muy grave aquí Y por lo tanto solucionarlo cuanto antes ¿Vale? Así que me parece increíble Esto jamás se ha visto en PlayStation Network Fijaros que PlayStation Network Siempre ha fallado muchísimo desde sus inicios Pero realmente ya os digo Desplazaban un poquillo la pelotilla Hacia la derecha Y cogían y levantaban un poco el culo Y por lo menos se ponían A intentar hacer algo A comunicar a la gente Lo que estaba sucediendo De que estaban trabajando en ello Y tal Pero es que lo que está sucediendo ahora mismo Es que está muchísima gente reportando Y parece que es que están Como si estuvieran de vacaciones Es decir Han dejado allí La plantita A lo mejor con los símbolos de la PlayStation Se han ido de vacaciones Y allí no hay nadie Y por lo tanto Digamos que aquí tenéis este vídeo Y quiero que me dejéis en los comentarios Que opináis respecto al tema ¿Vale? Ya que digamos que esto Me parece Increíble Y encima en verano Que está todo el mundo jugando La vacaciones de invierno Y que esto realmente No tiene que suceder En ninguna época del año Porque para eso Se está pagando ¿Vale? Entonces ¿A qué estamos jugando? Vamos a coger ya Y vamos a decir Bueno Bueno Pues nada A la gente Mientras que coja Ey Se está ocultando toda esta información En un montonazo de sitio Y nadie coja y diga nada Pues cogemos Y todos están contentos Es que encima No se ve de que vaya a haber Ninguna actualización cercana A cualquier historia Que podríamos decir A lo mejor esto cogen Y lo solucionan ¿Vale? Bueno Como todos los errores Ya sabéis ¿No? Pero por lo menos Un mensaje de algo a la gente Pero es que realmente Aquí nadie sabe nada Y realmente Pues bueno Cualquier cosa te mandan Atención al cliente Y por lo tanto Me parece increíble Entonces chavales Ya os digo Que esto es una de las peores Cosas que tiene Sony Por lo tanto Ya sabéis Que yo no me callo Absolutamente nada Que hacía mucho tiempo Que no me enfadaba tanto ¿Vale? Hasta que ha cogido Y ya todo esto Ha explotado ¿Vale? Porque jamás ha visto Esto en Playstation ¿Eh? Tanto pasotismo Que realmente esto ya es preocupante Y por lo tanto Digamos que Cuando cogen Y hacen las cosas mal Hay que decírselo Para ver si cogen Y bajan un poquito De las nubes De que tienen un montonazo De gente ¿Vale? Con una Playstation 4 Y que no pueden estar En estas condiciones ¿Vale chavales? Así que bueno chavales Dicho esto En este vídeo No os voy a pedir like No os voy a pedir absolutamente nada Ya que digamos que bueno Que realmente es un tema Que había que debatirlo Ya que digamos que aquí Jarmurdo no se esconde Tanto de las cosas buenas Como de las malas de Sony Hay que reconocer las historias Y por lo tanto Quiero escucharos en los comentarios Y demás ¿Vale? Entonces voy a suprimir Lo que viene siendo El final del vídeo ¿Vale? Que coge y que me sale Con esa energía y todo Pero digamos que en este momento Estando así tan enfadado Y tan preocupado Porque realmente No dan señales de vida A los de Sony ¿Vale? Con todo lo que está sucediendo Pues realmente no puedo estar De otra manera ¿Vale chavales? Así que dicho esto Dejarme en los comentarios Que opinas respecto al tema Y demás Hasta luego Adiós ¡Vale chavales! ¡Vale chavales! ¡Vale chavales!